Ciudad de Roma, Italia, 30 de septiembre de 1999. Se llevaba a cabo un congreso de historiadores y especialistas en historiografía peruana. El Instituto Italo-Latinoamericano de Roma los había convocado para intercambiar ideas sobre sus recientes investigaciones. El simposio era el resultado de una colaboración entre ese instituto y dos universidades. Uno era la Universidad de Boloña y la otra era la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esa asamblea no hubiera sido tan importante de no ser por una cosa. Ese día hubo algo que llamó la atención e hizo que la intriga cundiera en todo el hemiciclo. Una historiadora italiana de nombre Laura Laurenci Giminelli reveló unos documentos inéditos los cuales contenían una carta original escrita por uno de los conquistadores españoles muy cercano a Francisco Pizarro. Esa carta revelaba que Pizarro había envenenado a los altos mandos del ejército de Atahualpa antes que existiese alguna batalla en Cajamarca. La sorpresa y la incredulidad reinaron en aquel congreso, pero eso no fue nada en comparación con lo que vino después. El verdadero estupor se hizo presente cuando la historiadora italiana reveló un documento del siglo XVII donde se aseguraba que el cronista indígena Guamán Poma Dayala no era el verdadero autor de la famosísima obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, sino que el autor habría sido en realidad el mestizo y sacerdote jesuita Blas Valera Pérez. ¿Quieres saber cómo terminó esta locura o cómo comenzó? Solo tienes que quedarte a ver este video. Muy buenas amantes de la cultura. Hoy les voy a contar acerca de unos documentos que ganaron notoriedad a fines de la década de los 90. Son conocidos como los documentos Michinelli. Reciben este nombre porque su propietaria se llama Clara Michinelli. Ella reside en Nápoles, Italia, lugar desde donde puso a disposición estos materiales históricos para que sean estudiados. Una de las primeras personas en estudiarlos fue la historiadora italiana Laura Laurencic. Fue ella quien finalmente se encargó de divulgarlos en 1999 durante un simposio en Roma. Los documentos Michinelli son altamente controversiales porque ponen en duda la historia que todos conocemos sobre la conquista del Perú. Muchos historiadores peruanos y de otras partes los han estudiado detenidamente y varios de ellos han concluido que carecen de autenticidad, mientras que otros han dicho que deben seguir siendo estudiados. Así que vamos a tomar con cautela toda esta información y a medida que avancemos con este video les contaré cuáles son los argumentos de la comunidad científica para poner en duda los documentos Michinelli. Asimismo les contaré lo más importante de su contenido. Para empezar, los documentos Michinelli contienen la firma de tres autores jesuitas, por lo que se presume que fueron escritos por estos. ¿Quiénes son esos autores? Son el padre Blas Valera, el padre Giovanni Anelo Oliva y el religioso Juan Antonio Cumis. ¿Qué tienen en común estas tres personas? Que los tres eran jesuitas. Los tres nacieron durante el siglo XVI. Los tres fueron escritores o al menos eso aparentaron durante su vida. Los tres eran religiosos. Dos de ellos fueron ordenados sacerdotes. Todos nacieron en Italia a excepción de Blas Valera que nació en el Perú. Eso sí, los tres radicaron la mayor parte de su vida en el virreinato del Perú, haciendo labores encomendadas por la iglesia y por su orden religiosa conocida como la Compañía de Jesús. Los documentos peruanistas Michinelli presentados al simposio de Roma son solamente dos y ambos jesuíticos. Llevan estos títulos en latín, los cuales pongo en pantalla. El primero de ellos tiene una singular importancia porque adjunta una carta que data de 1533 y está firmada con el nombre de Francisco de Chávez. ¿Quién fue este señor? Bueno, en realidad hubo varios personajes con ese nombre que participaron en la conquista del Perú. Había uno que le fue leal a Diego de Almagro, le decían el almagrista. Y había otro que le fue leal a Francisco Pizarro y le decían el pizarrista. Este último es el que nos interesa. ¿Pero quién fue Francisco de Chávez el pizarrista? Fue un conquistador español que participó en la conquista de México, Guatemala y Perú. Llegó a Lima en 1536 y se podría decir que se convirtió en la mano derecha de Francisco Pizarro, a tal punto que llegó a ser la segunda autoridad más importante del Perú, o mejor dicho, de la gobernación de Nueva Castilla, ya que todavía no existía el virreinato del Perú. O sea, había dos franciscos en el poder, dos tocayos, un Pizarro y un Chávez. Chávez le era tan leal a Pizarro que hasta murieron juntos el mismo día. Recordemos que Diego de Almagro y Pizarro entraron en guerra civil. Almagro fue derrotado en Cusco en 1538 y tres años después los almagristas se vengaron en Lima. Inrumpieron en el palazo de gobierno buscando a Pizarro para matarlo. Entraron al hall principal y en ese momento sale a su encuentro Francisco de Chávez para intentar calmar las aguas de manera pacífica, pidiendo que por favor no lo maten. Estaba tratando de hacer entrar en razón a los enardecidos almagristas. Un error bastante ingenuo el de Chávez, ¿no? Pues no terminó de hablar porque de pronto se vio con una espada atravesada en toda su cabeza. Así murió Chávez y de forma similar murió Pizarro. Los dos franciscos perecieron ese día y así terminó aquella guerra civil. Hay pasajes oscuros en la vida de Chávez. Fue responsable del genocidio de Conchucos al norte de Ancash donde mató a 600 niños indígenas. Era más que desquiciado este hombre. Habíamos dicho que los documentos Michinelli adjuntan una misteriosa pero reveladora carta escrita por Francisco de Chávez. ¿Cuándo se escribió? El 5 de agosto de 1533 en Cajamarca. El lugar y fecha se saben porque así figura en el documento. Pero es aquí donde surge la primera incongruencia que los historiadores peruanos cuestionan. Si Francisco de Chávez llegó al Perú recién en 1536 tal como indican los cronistas ¿cómo es posible que escriba una carta en 1533 desde Cajamarca? Además según los cronistas no hubo ningún Francisco de Chávez en Perú antes de 1534. Este es el primer cuestionamiento. Pero vayamos al contenido. ¿Qué dice la carta? Pues bien estaba dirigida al rey de España Carlos V. Y el contenido es prácticamente una denuncia que hace Chávez contra Pizarro por no haber hecho lo correcto durante la conquista del Perú. La carta deja entrever que no existió ninguna batalla de Cajamarca. Para los que no lo sepan Atahualpa fue tomado prisionero en Cajamarca luego de un ataque sorpresa por parte de los españoles. Ese ataque es conocido como la captura de Atahualpa o la batalla o masacre de Cajamarca. Pero según Chávez Pizarro la tuvo fácil porque recurrió al envenenamiento de todos los oficiales del Inca. De tal forma que no hubo batalla alguna que librar. El veneno fue según el escrito vino moscatel mezclado con un mineral llamado rejalgar que no es otra cosa que trisulfuro de arsénico. Lo que intriga en este punto es saber cómo les dieron la bebida. ¿En qué momento hubo un brindis entre españoles y soldados incas? ¿En qué momento? Es algo que el autor de la carta no explica bien ya que ni siquiera menciona la reunión anterior que hubo con Atahualpa en los baños del Inca. Ustedes mismos lo pueden comprobar. La transcripción de la carta está en un enlace en la descripción. Pero ¿qué más dice? Chávez continúa acusando a Pizarro de haber capturado a Atahualpa mediante una artimaña perversa en vez de hacerlo por medio de una batalla justa. El texto hace hincapié en que no existe manera de honrar a España haciendo fechorías y mucho menos cuando son contrarias a las reglas de la guerra. Además acusa a Pizarro de haber condenado a muerte al Inca a pesar de que lo veían como inocente. Responsabiliza al marqués de causar destrozos y de robar el quinto real. El quinto real era el tributo que se pagaba al rey cuando se descubría un tesoro y equivalía a la quinta parte de lo encontrado. Si te encontrabas un tesoro de 100 libras de oro tenías que darle 20 libras al rey. Eso era el quinto real. Pizarro al parecer era un corrupto. Si se encontraba mil libras anotaba que sólo había encontrado 100. Una rata. La carta finalista con expresiones de miedo. O sea Chávez teme por su vida ya que acusa a Pizarro de ser un exterminador de soplones y de disidentes a su conquista engañosa. Tal vez esto no tenga mucho sentido ya que hemos dicho que Francisco de Chávez se convirtió en la mano derecha de Pizarro a tal punto de que fue su teniente gobernador general. Es difícil pensar que exponga de esa manera a su marqués y que le tenga miedo. Lo más incongruente es que Chávez quiera dárselas de delator de la maldad cuando fue el responsable de un genocidio en Conchucos. Pero bueno la carta decía eso y según uno de los documentos Michinelli nunca llegó a su destino que era el rey Carlos V. Pero a donde sí llegó fue a las manos del conquistador español Luis Valera quien fue el padre del cura Blas Valera. Otros dicen que era su tío pero eso no importa. La cosa es que Luis Valera tuvo en sus manos la susodicha epístola. Ojo que todo lo que estoy contando es según los documentos Michinelli que ahora son cuestionados por la comunidad científica. Bueno Luis Valera luego de haber leído la carta se dice que se indignó tanto que escribió un relato denunciando todos los hechos que había leído. Ese relato como era de esperarse pasó a las manos de su hijo Blas Valera. Blas Valera escribió una crónica acerca de Francisco de Chávez contando otras escenas de su participación durante la conquista. Ese relato para mí no es una crónica porque las crónicas las hacen los testigos de los hechos. El padre Valera nació en 1545 mucho tiempo después. No fue testigo directo por lo tanto su escrito es solo un relato en el que debería mencionar a los cronistas que toma como fuente. Pero Valera no lo hace. Además no fue el único escritor que habla sobre la presunta participación de Francisco de Chávez en la conquista del Perú. Hay otro escritor que hace lo mismo y que casualmente es también un sacerdote jesuita. Nos referimos al napolitano Giovanni Anhelo Oliva. Ya lo hemos mencionado en este video como coautor de los documentos Michinelli. Estos dos curas jesuitas, sin ser testigos de los hechos y sin mencionar a ningún cronista como fuente, narraron escenas de Francisco de Chávez en la conquista. Sus relatos llegaron a manos de otro cura llamado Pedro Maldonado, probablemente jesuita también. Este padre, en el año 1600, entregó los relatos a nada más y nada menos que al Inca Garcilaso de la Vega. Ojo que estos relatos no incluyen la carta que hizo Chávez al rey. Solo mencionan pasajes de Chávez durante los años 1532 y 1533. Garcilaso, como era de esperarse, utiliza estos relatos para narrar escenas en su afamada obra Los comentarios reales de los incas, citando como fuentes a los curas jesuitas, quienes a su vez no citaron a nadie ni fueron testigos de nada. Garcilaso nos cuenta que Francisco de Chávez se opuso tenazmente a que Atahualpa sea justiciado porque lo consideraba inocente. Aquí pone como fuente a Blas Valera. También nos cuenta que unos soldados de Atahualpa quisieron vengarse de la muerte del Inca. Para ello, atacaron por sorpresa a un destacamento español donde se encontraba Chávez, logrando hacerlo prisionero. Al final lo liberaron porque éste les dijo que se opuso tenazmente a la ejecución del Inca. Le creyeron y todo terminó en una capitulación de paz. Así dice el texto. Garcilaso, para este último relato, pone como fuente a Giovanni Anelo. Este relato carece de validez histórica para los historiadores porque ningún cronista menciona ni fue testigo de la existencia de algún Francisco de Chávez en el Perú antes de 1534. Sin embargo, la narración tiene validez literaria, pues le sirvió a Ricardo Palma para escribir una de sus tradiciones peruanas llamada El que pagó el pato. Bueno pues, Garcilaso no menciona ninguna carta de Francisco de Chávez y no se supo nada de ella hasta el final del siglo XX, donde una historiadora italiana lo saca a la luz junto a los documentos Michinelli. Lo que llama poderosamente la atención en estos escritos es que el mismo Valera afirma ser el autor original de la famosísima obra Primer Nueva Corónica y Buen Gobierno, la cual siempre supimos que la hizo Guamán Poma de Ayala. Se sabe que Valera murió en 1547, pero según los documentos Michinelli dice que murió en 1619, alegando que lo de 1597 fue una muerte jurídica. O sea, según esos relatos, Valera prácticamente fingió su muerte y se cambió de nombre a Guamán Poma. Cuando leí esto me quedé con cara de ¿What? ¿Qué se supone que hizo Valera en ese tiempo extra de vida que tuvo? Precisamente se dice que escribió Nueva Corónica y Buen Gobierno haciéndose pasar por el reconocido cronista indígena Guamán Poma de Ayala, que dicho sea de paso y según documentos Michinelli, prestó voluntariamente su nombre a esta increíble jugada. Y eso no es todo. Esos documentos informan que la obra, los comentarios reales, es un plagio en su totalidad. O sea Garcilaso habría plagiado y deformado el trabajo que Valera le había confiado. ¿Qué les parece amigos? La veracidad de estos documentos Michinelli es cuestionada ya que se sabe que ningún conquistador de nombre Francisco de Chávez estuvo en Cajamarca entre 1532 y 1533. Si hubiera habido uno habría sido mencionado sin lugar a dudas, pero no existe mención. Por otro lado, el lenguaje empleado en los documentos no corresponde al castellano de la época, más parece un castellano del siglo XX. Y el ejemplo más claro es el empleo de la palabra genocidium. Este vocablo recién fue acuñado en 1944. No existía en el siglo XVI ni XVII. Es palabra moderna. Uno de los documentos Michinelli está escrito en quechua por Blas Valera. No habría ningún problema con esto salvo por un detallito. Se ha detectado que el texto es una pésima traducción al quechua. Es como si alguien hubiera traducido palabra por palabra con ayuda de un diccionario. Además, Blas Valera no dominaba el quechua, sino el aymara. Hay muchas más refutaciones las cuales puedes leer en el artículo de Juan Carlos Estensoro que dejo en la descripción. Él alega que los documentos Michinelli, incluida la carta de Chávez, son una falsificación presentada por Laura Laurensic Minelli. ¿Y a ti qué te parece? ¿Crees que Pizarro envenenó a alguien y que Guamán Pome y Garcilaso sean un fraude? ¿Qué te parece? Te dejo tres fuentes en la descripción. Son artículos para que vayas a devorarlos. El primero contiene el artículo de Laura Laurensic, el segundo la carta de Chávez y el tercero los argumentos de falsificación. Así que amigos, la cena está servida. Lean por favor, porque la otra vez vi que compartían la versión de Francisco de Chávez, o sea la carta, diciendo que no nos enseñan la versión oficial de la historia y nada más. Claro pues, como Chávez habla pestes de Pizarro y casi todos odian a Pizarro, es lógico que Laura Laurensic nos enamore con sus legajos. Si este vídeo te pareció informativo, regálame tu sabroso like. Mando saludos a quienes me apoyan a través de la plataforma Patreon. Si tú también deseas apoyar el mantenimiento de este canal, lo puedes hacer a través del enlace en la descripción. Allí también está mi Instagram y mi Twitter en los que publico temas que no te puedes perder. Por favor, lee los artículos que te estoy dejando porque van a ampliar tu conocimiento. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Javier y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!